Tres recomendaciones rápidas para el cuidado de nuestra calatea tricolor. La primera, el nivel de humedad debe ser un nivel de humedad bueno, en especial si la tenemos en climas algo calurosos. La segunda, el sustrato en lo posible que lleve turba para conservar la humedad. Y el tercero, que el nivel de luz sea bueno, que haya buena claridad, pero nunca con los rayos directos del sol. Les invito para que por favor revisen los pormenores del curso básico de jardinería para no expertos.